El subgerente de desarrollo urbano y económico local Luis Amudio nos dio a conocer sobre el registrón informativo de la SUNAR a realizarse este jueves 21 en Chicama, con el objetivo de acercar el registro a la ciudadanía para recibir toda la información jurídica gratuita a los ciudadanos para que regularicen e inscriban sus bienes, inmuebles, vehículos, poderes, etc. Amigo Jorge, buenos días, gracias por la entrevista, saludar a todos los amigos de Tele3 para informarles que por intermedio de la SUNAR este día jueves 21 a las 9 hasta la 1 pm se va a dar un registrón informativo. Por eso, invitamos a todas las personas de repente que quieran saber si tienen registrado alguna casa, un terreno, un local, un vehículo, una mototaxi, todas esas cosas, ese día lo van a saber. Y por eso le invitamos que vengan, va a ser aquí en el fronte de la municipalidad, van a venir todo el equipo de la SUNAR. Y invitamos a todas las personas que se acerquen. De repente hay muchos que no sabemos si de repente, qué propiedad está tu nombre, ¿no? Entonces sería bueno que ese día puedan venir y puedan informarse de todas estas cosas. Luis Zamudio además nos comentó que toda la información será proporcionada a cada uno de los pobladores participantes. Claro, ellos, los señores, tú vienes y preguntas de repente qué bienes están a tu nombre y de repente dicen no, o de repente quieres registrar algún bien a una casa, ellos te van a informar qué pasos puedes seguir para poder registrar esa casa o ese terreno o ese vehículo a tu nombre. Entonces ellos te van a dar todo lo que es las pautas para que tú puedas registrar. Por eso sería muy importante invitar a todas las personas que vengan aquí al fronte de la municipalidad, aquí en la plaza de armas, para que puedan, se puedan informar de todo esto. ¿A qué hora se inicia? Empieza a las nueve y termina a la una de la tarde. A la una de la tarde. Así es. Bien, también van a poder brindar de repente alguna información en línea, licenciado. Sí, van a informar todo y también eso de ahí, esa información va a ser de nueve a una y también tenemos por la tarde también con los señores de la SUNAD, lo que es SUNAD Emprendedor. Ese mismo día por la tarde se estará brindando una charla sobre emprendimiento a cargo de la SUNAD, que estará dando las pautas para crear una microempresa, a realizarse este jueves 21 en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Chicama. Para todas las personas que quieran constituir una empresa o algo, entonces ellos van a dar las pautas cómo y cómo lo pueden hacer para que puedas empezar a entablar una empresa a tu nombre. Por ejemplo, eso de ahí va a ser también el mismo día, va a ser a las dos y media hasta las cuatro de la tarde acá en el auditorio de la municipalidad. Por eso todo ese día, todo el día jueves 21 están invitados por la mañana para que te informen si tienes alguna propiedad a tu nombre o cómo puedes registrar la propiedad a tu nombre y por la tarde, cómo puedes emprender para poder fomentar o crear un negocio. Sí, todos los señores de SUNAD te van a decir qué es lo que tienen que hacer para poder formar o crear una empresa a tu nombre. Por eso es muy importante invitar a toda la población, no solamente la población del distrito, si de repente hay personas que este enuncio va a llegar a nivel de toda la provincia, invitar de repente a personas de Chocope, de Casagrande, quieren de repente... El registrón informativo se realizará en la Plaza de Armas de Chicama este jueves 21 de marzo y será abierta para todo el público del Valle Chicama. No hay restricción, es abierto, es una convocatoria abierta para todas las personas que estén interesados a querer saber por las mañanas, querer saber si tienen algún terreno registrado a su nombre, una casa o un vehículo, y por la tarde de repente algunos que quieran emprender, cómo es lo que pueden hacer, y ellos le van a dar las pautas qué es lo que tienen que hacer para poder crear una empresa a su nombre. Gracias por ver el video.